Por la gigante Tecnópolis ¿Alguien escuchó hablar de las bombias de Shufey Yaco? Nosotros somos el área audiovisual que nos encargamos de cubrir todas las campañas científicas que hace el CONICET desde la Quiaca hasta la Antártida Me asignaron dentro de la institución también dirigir el proyecto de CONICET en Tecnópolis que bueno, yo me lo tomo como una campaña más porque fue hacer todo esto que ven en tiempo récord en dos meses y medio no solo hacerlo por hacerlo sino también pensar el contenido que sea cuestionado que realmente pueda darle un mensaje a la sociedad de qué es la ciencia, para qué sirve, qué utilidad tiene la vida de todos los días que es un espacio divertido ahí atrás tenemos una escultura donde los chicos juegan tenemos un cubo donde la gente tiene la posibilidad de tener un mano a mano con un investigador o sea, de sentar o compartir un mate o una cerveza como si fuera con un amigo pero es con un científico que uno tiene muchos preconceptos con el tema de ser científico uno piensa que es un tipo que vive adentro de un laboratorio que no tiene vida, que vive con guantes blancos y plantal blanco y la idea de Tecnópolis en general y la de nuestro predio acá también es como desmitificar un poco eso y acercar a la ciencia y a los protagonistas de la ciencia que son científicos a la sociedad ¿Qué es lo que acabamos de ver? Bueno, lo que se hizo fue una secuencia al estilo línea de tiempo con la técnica de mapping son unos marcos que al principio uno los ve y da la sensación de que es una instalación que no dice mucho y gracias a la proyección y a la técnica del mapping que es encajar la proyección exactamente sobre los bordes y logramos la sensación de profundidad y como que se genera un nuevo espacio para aprovechar como excusa para narrar todo lo que es la historia El mapping es una técnica bastante novedosa que se basa en proyecciones se hace mucho sobre edificios nosotros cuando hicimos la proyección sobre el cabildo para el bicentenario pero bueno, es un poquito de ciencia universal y está toda la parte de ciencia en la Argentina como fue evolucionando hasta los días de hoy con la intervención del CONICET en el momento de la llegada del CONICET y la pieza final es una pieza un poco simbólica para mostrar que el lado humano del CONICET a los científicos en campaña no es un trabajo fácil porque el resumen primero hay que hacer una investigación después un resumen y después una pieza artística en base a eso una vez preguntaron a Usai si él creía que mucho tiempo en la Argentina se podía tener el lujo de tener investigación básica y Usai contestó señor la Argentina es un país demasiado pobre para darse el lujo de no tener investigación básica ¿La estabas esperando? te traigo a la agenda con mucho teatro del bueno del 7 al 11 de septiembre salta vive el teatro te mostramos las obras que estarán llegando arrancamos el miércoles 7 de septiembre con una obra para chicos tres para el té todo el universo de carroll en una divertida comedia infantil la comisión de damas no podía estar ausente mal que le pese a alguno de los que están hoy presentes desde Buenos Aires llega Catalina Sur con 100 actores en escena no te podés perder el fulgor argentino con doble función miércoles 7 y jueves 8 de septiembre a los muchachos de Galería TV les mando un abrazo muy grande a esa salta la linda que siempre hay que comer sus empanadas con las piernas abiertas chau y esta galería se despide hasta la próxima semana chau te espero chau